106 años de gel, el 24 de febrero, gran noche de vigilia, te esperamos en el predio de la trochita, desde las 20.30 horas, se presentarán, Víctor Erevia Que necesito dulce Daniela, a alguien que pinte aquí, un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí Y los techies Gran cierre con fuegos artificiales, vení a recibir un nuevo aniversario de nuestra ciudad, entrada libre y gratuita, organiza, Municipalidad de Esquel, construyendo el futuro de todos Auspician Petrovinera, Lotería del Chubut, Banco del Chubut, Banco Macro, Canal 4, Esquel, Finan City, Casino de Esquel, Teueling, Sociedad Anónima, Pasquín y Construcciones, Asociar y Supermercados La Anónima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!